Hola niñas y niños del jardín, yo soy una obra creada por el artista Giuseppe Archibaldi y ustedes van a aprender a crear con los mismos materiales de la naturaleza los invito a explorar hoy vamos a seguir trabajando con los elementos de la naturaleza pero esta vez con frutas, verduras que tengan en casa van a crear una imagen de una cara, se animan acá estoy con muchas ganas de estornudar pero no lo quiero hacer porque no quiero que se me caigan las uvas del pelo chau chau hola chicos, yo soy el rey de las papas y la silla esquina me dijo que venga a invitarlos a mirar una obra del derecho y del revés si, se van a tener que girar cabeza para abajo para adivinar que esconde esta obra hay cebollas y otro tipo de verduras de un lado parece una cosa pero si la giro parece otra la señora Estela me dijo que ustedes tienen que mirar la obra y decirle a ella que le contaron nos vemos pronto hasta luego chau 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 ¡Gracias!